Bueno gente, estamos en un nuevo directo después de mucho tiempo, estamos con Resident Evil 7 Tengo un cagazo de la concha de la lora, no saben el cagazo que tengo, todavía ni empecé a jugar y ya tengo miedo Así que voy a compartir el directo, aguantanme un segundito y ya lo ponemos en comenzar Vamos a hacer esto, y esto, acá se pone, uh, le paso a la pantalla, la concha de la lora No, que está grabada, lo compartí mal Bueno, volvemos al juego, adiós Che, ¿por qué se pone la pantalla así, boludo? Qué asco Bueno, banca, voy a cerrar esto O la cabeza de tortísimo Como andas bro, todo bien Padre Bueno Le vamos a dar a comenzar sin antes, sin antes poner esto Ok Le voy a dar a comenzar, tengo muchísimo miedo, no lo voy a mentir Tengo una banda de miedo, ya, remolesto Bueno, comenzar Ok, dificultad Eh... Ay, es que vanicomio, boludo, tico Normal Yo creo que normal, sí, porque si no, si no, no lo voy a poder, o lo soy muy manco para esta clase de juegos Eh, guapo Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Oh, adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Ok Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo Tengo que jugar al palo, boludo Lo tengo muy fuerte Tengo mucho miedo Quizá Tenías razón Te mentí No debería, pero... Solo te pido que si Encuentras esto No... Te metas What? No te metas a donde Hola Vea A ver Cuéntame, me estoy volviendo muy pelotudo Hola Eh, soy... Soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé, pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó Ok ¿Qué dice? Me alegra que sigas haciendo directos Aunque te vea poca gente Grande, grande Es que amigo, eh... Yo le quiero meter pila a esto Quiero... igual... Vanca, vanca Vanca, vanca Vanca porque está muy fuerte el volumen Y yo sé que si está muy fuerte el volumen Eh... No van... no me van a escuchar a mí Así que... ¿No puedo? ¿Por qué no? Ahí va... Hace una cosa Y vamos a bajarle un poco el volumen Como en... 30... Es que si no, no me van a escuchar a mí O me escuchan bien, gente Lo veo con 50 Es que tampoco quiero bajarlo porque si no, no tiene sentido No me van a... Ya... Es que como te digo, bro Con el apoyo de todos Eh... Que estamos acá O que siempre se pasan por el directo Si se quedan constantemente Vamos a ir creciendo poco a poco Porque... Por algo se tienen que arrancar, ¿no? Obvio No puedo... Arrancar con... 8 millones de personas viéndome, ¿no? Pero bueno... De a poco se arranca Eh... Pero bueno, ese es para... Otro directo, más que nada Quiero hablar... De eso Ok... Es aquí Eh... Tiene buenos gráficos, ¿eh? Sé que no, pero... Tiene buenos gráficos Moscas de mierda Va a ser un mosquito, creo Ok... Eh... Ahí está la mansión La encuentra mía Ok... Acá tenemos el mapa Con la Q tenemos los documentos Ningún documento por ahora Ok... O sea, con la E Abrimos el inventario Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Pero bueno, como digo yo... Eh... Voy a arrancar con todo en Twitch Ya falta poquito Ya falta poquito para que tenga todas las cosas preparadas para que arranca... Así que hay que meterle pata... Allá Twitch Ok... Eh... Se ve que por acá no... ¿Por dónde podríamos entrar si no es por acá? A ver, por acá... ¿No puedo correr? Ah, sí, ahí va bien... Ahora puedo correr... Ah, claro... Con el shift card así... No digo obvio, ¿no? Ok... Eh... Una camioneta... Abandonada... ¿Acepta su regalo? ¿Dice ahí? Sí... Supongo que es por acá, ¿no? Eh... Yo siento como la cámara muy con... Con mucho zoom... ¿Todo? No, no te meteste... Ok... Eh... No hay que comentar otra... ¡Muchita, de tu hermana, boludo! ¿Esperá por acá? Hay que pasar sí o sí por ahí abajo, boludo, no me la comenté. Ya, amigo. Eh... ¡Qué carajo! Tengo miedo. Vea. Ok, esta es la parte de atrás de la casa. ¿Y esto qué es? Ok. Carnet de conducir. Y no hay nada más. No un bolso común y corriente. Montable inventario. Ok, el carnet de conducir de mía está manchado. Ok. Eh, bueno. Creo que no hay nada más. Uh, no se ve un... Ah, ahí va. Yo veo, no se ve una mierda. Bueno. Cuando salen las puertas así despacito, boludo, no me gusta nada. Ojo. Va, vale. A ver, es de día, tampoco... Comía de hace 83 años, perfecto. Qué asco, boludo. ¡Joder! ¡Joder! Amigo, hay gente de comer eso. Ah, no hay chance. ¿Hay agua? Ahora cerramos para que... Cuidar el... El planeta. ¿Por qué no puedo...? Ah, claro, es con llave. ¿No? ¿Y esto qué? Es una foto. Como una niña, ¿no? Parada ahí. Es raro. Es raruchi. WTF? Eh... No sé... Es raro, ¿eh? A ver. Ah, limpita la heladera, pa', eh. Limpita, limpita, eh. Estoy escuchando cosas atrás. 20 personas desaparecieron que? en dos años? ahorita la situación para... no se que es eso estoy para arriba a ver que pasa, no? si no cualquier cosa bajamos ok, que es esta? partidas guardadas ok, con eso podes guardar las partidas si aceptamos ok, ya guardamos la partida, perfecto osea que si llegamos a morir cinta de video la agarramos y cuando tengamos alguna computadora o algo la vemos supongo yo, no? que es esto? un enchufe ok, van aca opciones ah, tengo que apretar dos veces gráficos esta todo alto si, 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 si alto, 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 si, si, si bueno, si que esto alto pensé que... lo veía raro el juego bueno, vamos a cerrar esto ok, que no es pego ok, que no es pego no tengo sombra, soy un fantasma nooo bueno, acá no hay nada quiero un baño eso, boludo ok, otra puerta mmm, cerrada ok, supongo yo que tenemos que encontrar una llave ahí va, esto está abierto ahora queremos cerrar que mierda es esto? una foto media rara la verdad ok, son unos pies y un hombre turbia la situación, no te voy a mentir ok, supongo que esta es mía supongo yo que es esto? ay, amig es que iba el re curioso porque iba a tocar el piano, amig que es esto? no soy yo ok, ok, otra foto una cárcel supongo que ahí la tiene encerrada a mía, no? un cuadro bastante ok, supongo que no supongo nada realmente bien bueno, y acá tendremos que meter esto, no? si, ahí va vamos a ver el video ok me cagueto que carajo de donde has sacado a este? venga ya solo trabajo con profesionales por cierto comprueba que el sonido funciona no repitamos lo de amarillo eso fue hace dos putos años yo no hago doblaje ok ah, claro, tengo que conducir el nuevo? me da mal rollo otra vez? solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo que pasa el pelotudo este? una idea grabamos del interior primero y después rodamos la intro como siempre vaya intenta decir el nombre del programa, vale? si, claro esta noche en caimanes otro antro lleno de mierda contento? perfecto este es el gracioso nuestro compañerito que tiene la linterna normal que el pelotudo tenga la linterna ya ok somos como el que graba la situación, no? vale, vamos tomado bravo ok, esta cerrada obviamente apártate una patadita ahí va, una patadita bien buena patada, bro eh buena patada la verdad no te voy a mentir bueno en que tuburio estamos? no te lo preparas? que hay que preparar? casa mugrienta? ruidos? uh, esta encantada ok, estamos pasando por donde habiamos pasado antes, no? o no? joder yo era presentador no, no, no pasamos por ahí creo era su sustituto pit los fiendes como dices? una mala memoria mía cual es la historia, andre? familia desaparecida granja abandonada un asunto turbio lo normal asunto turbio? ¿cuanto lleva esto abandonado? tres años ok, si, si, era por donde habiamos pasado antes será una buena toma grabamos el estofado bien el estofado rico uu, alto juego si, a ver muchos rumores sobre su hijo lucas una mala semilla uu, acá no esta el coso que estaba antes, boludo debería haberme puesto los zapatos viejos menos mal que estoy vacunado buah esto acaba nada mal las zapatillas esto serviría de fondo andre que opinas? andre? andre andre rey andre se nos fue la mierda, eh? clancy, has visto a andre? no, pa no lo vi ¿donde esta? esto es para flipar la ultima vez que trabajo con este tio hasta que horas es directo? los productores van y vienen, pero y no se, hasta que vea que se valla la gente, o o o cuando vea que yo llevamos mucho de poner dos horas por ahí capaz que corto, no se capaz que hago un directo largo porque hace mucho nací directo no se, pero vamos andre no, pero tu dale a entrar dale a entrar, cagón cagón le decía viste andre che gente me escuchan bien? o me escuchan muy bajita porque si no le bajo un poco más del juego andre, donde coño estas? andre, coño donde estas? imagina que aparecía acá sentado todo turbio que demonios? parece que los vallos ok ok si what? debe ser una broma what the fuck amigo? vale se acabo encontramos a andre y nos piramos a tomar por culo no no tranqui, si queres yo me voy eh vos quédate acá cagón ire se escucha bien ok 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 agachamos pasamos pues a ver estar ahí abajo? vos que decís? mmm tiene pinta de que ahí abajo no esta eh? ah si mira esta necesitamos un plano de mi bajando la escalera así que tu primero ah claro yo primero no hablar porque no lo grabamos de arriba no? mejor? no te parece? ah ah realta la escalera que ves? que hay ahí? por ahora nada van acá recién acabo de bajar andre amigo como estas? esta bien? ok lindos ojos eh yaaa ok ok osea eso no da miedo eso no da miedo por ahí ay gracias a este uy acá que estamos viendo hermano como un tarado ah ahora volvemos ah claro porque estamos viendo la cosa y el taradito bueno eh ok bueno vámonos y otro que? ok no tenemos de esos tubos falta uno bueno tendríamos que construir un tubo de esos para ver que pasa no? prenderá la luz? mmm no se ese ruido? bueno vamos ehmm bueno todavía no se abre la puerta esta de mierda ah claro tendremos que ir por acá no? como pasando ahi va ahi va me gusta venimos por acá nos metemos yucarachas que asco que bajamos pa sin miedo sin miedo que no esta nuestro amigo ahí tirado hay que ayudarlo hay la concha hay uuuh nos hicimos mierda a la espada ah bueno se rompió toda la escalera ins ok bueno pasillito acá por abajo tranqui hay tenemos que nadar no se tenemos que nadar no queda otra ay te imaginas que salga de acá abajo no se amigo algo de acá abajo no no si esta para que lo diga y salga no mirá todo lo que queda de acá tiene que salir algo porque no hay chance no hay chance que nos salga algo de acá abajo concha de tu hermana tengo lo primero al palo ok una puerta ay la concha ah bien yo te dije yo te dije bolas no hay chance ah mirá ese es el llaboncito ¿cómo andas André todavía para abajo? te mando un poquito de agua ¿no? te mando un poquito de agua ok eh eh nada que decir al respecto estaba bañando igual ¿no? te viene el baño pa eh ok un baño ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿dibujitos amigo? qué lindo no te parades ah no me diste a la cárcel esta es como la puerta esa que vimos en la foto ¿no? ah no tenemos llave F vamos a tener que buscar la chave supongo ok ¿qué es esto? ok son nombres mía ahí dice mía la primera de todas ok ¿tú qué? ah claro con esto podemos cortar esto las cadenas ahí va cortamos duxon listo abrimos pa mía ¿cuándo? mía gracias a dios soy yo soy Ethan Ethan ¿estás bien? ¿qué haces aquí? ¿qué dices? ¿me has llamado tú? no no yo no te te llamé amigo un lugar muy... ¿te ha visto él? ¿él? ¿hay alguien más aquí? ¿qué está pasando? papá está cerca tenemos que irnos ¿papá? ¡tenemos que irnos ahora! ¿cómo que papá? ¿hola? ¿papá? ¿a dónde me llevas? ¿por qué no lo volvamos para allí? ¿vas a decirme qué pasa? has estado desaparecida tres años tres años a la mierda te han pasado tres años ok corre quiero pasar ¿se escuchan pasos de más o soy yo? ¿dónde estamos? no ¿qué te han hecho? ahora no antes debemos salir de aquí creo que es por aquí ¿creo? no sé yo creo hay un pedazo de WTF va acá turbina la situación brother no te voy a mentir se nos cae el foco la cara de la mina no fui yo fuiste tú no fui yo bueno vale dime qué está pasando te estoy diciendo todo lo que sé debemos ir por aquí pero capaz que acá hay algo ¿no? para que nos sirva tipo así para pelear y esas cosas mira ¿sabes a dónde vamos? la familia me traía comida por aquí me acuerdo ¿la familia? ¿la familia boludo? no entiendo nada ¿vamos por acá? si va pasamos va perfecto echar miedo el tipo es allí si pero no creo que esté abierta la puerta esa así de dura medio fácil la verdad te voy a mentir vale es aquí bueno abrile ah bueno si está abierta ok aquí había otra puerta estoy segura ok ¿qué es esto? no está acá ¿qué no está? ah la puerta esta mina está delirando joder no le dan de comer hace 3 años está re mal a mi mía está re muerta quédate aquí ¿vale? echaré un vistazo si querés me quedo con vos no hay problema ok bueno vamos a echarle huevo y vamos a ir al frente una muñeca una muñeca bastante bastante turbia pero se nos llevó a la mina ok 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 no hay señal y está lloviendo eso no me gusta nada ya mío pero se la llevó de buena boludo nada que ver ¿qué es esto? ok el mapa de la casa bien ok sala de estar si vamos todo derecho por acá tenemos una puerta está la cocina el chameo es grande la casa ok ok está el baño ok o sea que acá está el baño perfecto nosotros vamos a investigar todo acá ok una cura otra cura bien 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 acá no hay nada ¿cambio? no hay nada está cerrada no me la comentes pero si no es por acá ¿por dónde es? Pero por acá abajo, entonces, ¿no? No me gusta nada. Che, amigo. Siento que voy a bajar por acá. ¿Y la linterna? No, no. Ay, la p***a, tu hermana. Uy, falta esfuerzo tenía. Bueno. Espera, no, no, no. Ay, la mano no, la mano no, la mano. Mía. Espera, espera. Pero estoy bloqueando, boludo. Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Qué demonios eres mío! What the f***a, amigo. ¡Re turbio, amigo! Ay, bien. Ah, bueno, se los curó el toque la mano pa', ¿eh? Bien. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos un cuchillo? Sí, cerrada la puerta esta de mierda. Bueno. Ahora me hizo reina. Ay, la c***a de tu hermano. Otra vez no, boludo. ¡Vate! 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 Me venía a atacar. Me voy a atacar. Amigo, bancá. Matamos una mina. F. F por la chica. Ok, suena el teléfono. ¿Al ramo? No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Ok, tenemos que ir al ático. ¿Se abre la puerta? Se abre solita. Bueno, eh. Che. La gente acá desaparece de una, ¿viste? Medio rara la cosa. No queda el cuerpo ahí. No, no, no. Los chabones. Desaparecen de una. Che, vamos a curarnos completamente porque... Si no, pa. Che, pero por acá ya pasamos. Ah, es cierto que esta era la puerta que estaba cerrada antes, pa. Bueno, vamos para arriba. Vamos arriba de una, padre. Botoncito. No funciona. Perfecto. Casa de mierda. Yau. ¿Puedo guardar una partida? Puede ser. Guardar, vamos pa. Por favor, no puede tu PC tranquilo. Es un directo. Para guardar. Eh, acá, ¿no? Che. Pero, ¿qué mierda tengo que hacer? Esto es una... No quiero esto. Ah, ok. Pero no pasa nada. ¿Qué hacemos acá entonces? ¿Este es el ático? ¿O no? Pero por acá te vas. Por acá volvemos. Ese tiene que ser el ático, boludo. ¿Por qué no? Sí, 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 tiene que ser este. O se habrá buveado. Crea. ¿Qué hace, chan? Joder, mío. Somos re altos, boludo. Somos re altos, pero no podemos agarrar la escalera a esta. La baja. Eh, bueno. No sé realmente qué tengo que hacer, boludo. Y si yo apreté este botón. No funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Qué que no funciona? Saltamos acá. Gente, alguien me puede decir que tengo que hacer. Alguien que lo haya jugado. Tenés que seguir el cable blanco ese, creo. A ver. Tipo, el cable llega hasta acá. Y nada más. ¿Lo tendremos que cortar? No creo. Ahora esto. ¿Lo puedo romper esto? No. Che, yo creo que nos saltamos algo, ¿no? Creo yo que nos saltamos algo. Por acá ya vinimos. A ver. El ático suele estar arriba de las casas. Lo podríamos mirar por el mapa y va. La celda. Zona de guardias. Quirofano. Zona de descanso. Almacén. Nada, por el mapa de nuevo. Ático. Acá está el ático. O sea. Nosotros pasamos por todo este pasillo. Acá estaría la escalera. O no. Sí, boludo. O sea. Nosotros estamos acá. Venimos por acá y subimos por acá. Esta sería. Esta escalera. Amigo. Tenés que andar al principio en la cocina y en la esquina. ¿Verdad? Puedes. Ok. Vamos. Pero. Igual yo tengo una cosa que corta las cadenas. Con la B, ¿no? Yo tengo como una tenaza, una pinza, por decirlo así. Que corta las cadenas. Ah, qué homogólico que soy. Claro, tengo que cortar las cadenas. Ok, abrimos. Acá. Ah, acá este es el fusil ese que necesitamos para la luz. Ahí va. Ok, gracias, gente. Rubio. Acabamos trompada, ¿eh? De una. Gracias, gente. ¿Vieron, amigo? Ah, tengo que ir de abajo, ¿no? ¿Vieron gente que... Yo lo quiero, boludo. Tengo que ir acá. No, acá no. Acá. Y ahora ponemos esta. Ahí va, papá. Ahí vamos, andamos piola ahora. Listo. Ahora tengo internet. Bueno. La concha de tu hermana, boludo. No me aparezca. Ay, Dios. Me cagué todo, boludo. ¿Qué vas a aparecer? ¿Qué vas a aparecer? ¿Qué vas a aparecer? ¿Qué vas a aparecer? No deberías haberlo hecho. Ya dos veces con la mano, flaca, que tiene con mi mano. Ah, tranqui, una motosierra. Y la verdad que nada bien, ¿eh? La mano, reina, la mano. Creo que la acabamos, Ibai. Creo que lo hicimos mal, ¿eh? Ya me lo cortó la mano izquierda, boludo. Ya van a ir re tranqui con la mano al aire. No, Dios, mirá que tocaba el botón con la otra mano. A ver, la estada épica, a ver. No, ¿y ahora que tengo que ir con la mano así? Ay, yo me gasté los dos, las dos cubos. No, 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 no. Ah, no, si a mí me pagan para ser boludo. Ah, cámara. Apuramos. Uh, mirá que una pistolita que le... Ahora, ahora, acá vamos a tirar. Corte. Apuntar Y disparamos Ok Estamos de ruta, amigos Estamos de ruta Me da raro recargar con una sola mano Pero no pasa nada Nos avancamos, amigos Ok Ok, munición Perfecto Mirá, yo de curioso voy a ver acá Si puedo entrar No, no, me parece que por ahí no entramos No le hacemos nada, amigo No le hacemos nada Lamentablemente Che, pero Todos confían en mí Todos confían en mí Pero abrí Te porta de mierda Corre, ¿no ves que me está apareciendo La grada de esta? Ah, ya fue Le vamos Bueno, no muere más Tiene vida infinita No nos podemos curar No nos podemos curar En esa ola ¿Cómo no voy a morir? ¿Qué le da contra la mía? Mía, es muy peligroso Está furioso Tiene que dejarlo así Ok, no tenemos el arma Ok, no tenemos el arma La concha Acá está Acá está Ok, tenemos esto Tenemos la cura Tenemos esto Bueno, ya sabemos que por ahí no entramos O sí o sí hay que entrar ahí No me la cuentes Si hay que entrar ahí Si hay que entrar ahí Si o sí Me parece que no es por ahí Si vamos Cerramos la puerta Ay, no Por acá no hay puerta No me la conté Tengo que entrar ahí Si o sí No, amigo Puedo mover la caja Es Mira Voy yo derechito Bueno Bueno, lo dejamos por acá Es retarada Lecá No, no No, no No, no No, no Sí Ya no se muere más, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Bancá, bancá, bancá! ¡Una gana! ¡Corre, tine! ¡Pero me estoy cubriendo! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos! ¡Ampiro! ¡Vancá, bancá! ¡Tiene bien infinita la mina esta, eh! ¡Tiene que bancá! ¡Ok! ¡Tengo que haber un viejo amigo! ¡No hay chance! ¡Aca! ¡Escuchan, eh! ¡Del más grande que hay! Bueno, yo pongo tu intro, vegetal. Acá venimos a ver qué tiene que hacer en esta misión. ¡Ah, pero el chabón este ya la pasó! ¿Qué hizo, boludo? ¡Amigo, re adelantó el chabón este! ¿Y qué onda? ¡A ver, banquen gente! ¡Banquen que estoy... ...estoy viendo qué hace... ...Vegeta, amigo! Había habiendo un tutorial... ...había habiendo un tutorial... ...había habiendo un tutorial... ...había habiendo un tutorial... ...había habiendo jugado Vegetta para pasarlo, boludo. No, ahí lo mataron. ¡Ah, me chupo un guayo! ¡Lo había pasado yo! ¿Voy a decir que le tengo que romper mucho los huevos? Pero... ...si tiene bien infinita entonces la mina esta, boludo. Bueno, ya fue lo que le da con todo. Vale. Tenés que aturdirle. Uy, pero ¿cómo mierda fue eso? Con las balas, ¿no? Me cae todo. Pensé que estaba acá al frente, boludo. Digo, veo acá... ...una gane... ...adelantín. ¿Y si subo de una...? Ah, no puedo subir. Ah, me parece que no. Me parece que ganás por ahí, re. Eh, pero bueno, ahora viene más nazi, boludo. ¿Qué onda la mina esta? Aparte, yo tengo una precisión, boludo, de... Ok, no tengo balas, por favor. Ok, bueno. La verdad, no se te ocultando nada, la verdad, no te voy a metir. Ay, la precisión del mono. El mono. El mono. Corre, boludito. Todos. Supongo que la gente... ...buncada, no te voy a meterme. Ah, no, recargo más. Pero mío, esa motosierra que me... ...lo voy a meterme todo. Te... ...quiero. A ver, ¿podrían llevar la motosierra? No, mal. Me gusta. Vamos gente, la matamos. Sí, 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 ya leí a la cabeza. Me costó un poquito, pero la terminaba matando. Me costó bastante, la verdad, te voy a metir. Bueno. Ay, la concha de tu hermano, amigo. Me cagué todo. ¿Qué hace este mugriento acá? ¿Y ese quién es? Pero, ¿y ese quién es, boludo, ahora? ¿Quién lo conoce? El vago ese. Es un cagón. Toma la pija, abeja. Cagón de mierda. Ah, tiene fuerza el viejo, ¿eh? Le le leo al gym, boludo. Le da re picado el viejo. No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. Ah, ¿qué? ¿Me puso un reloj? Facherito el reloj, la verdad. Te mentí. Eh, ¿me cosió la mano, amigo? ¿O flashé yo? No. 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 No, 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 no. Bota, te digo que no. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué está comiendo Jack? ¿Qué está comiendo? ¡Cállate una puta vez! ¡No hay que para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡A ti, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! No se lo come. Se venía que iba a ser cena especial. No sé, no sé. ¿Qué me aprecias? Ah, joder. Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a partir. A mi este juego me lo pasé con Vegetta. Si, a mi yo acabo de ver como VZ... VZ te iba a decir. Vegetta pasó una parte porque no la podía pasar. Bueno. ¿Cómo anda señora? ¿Está bien? Tranqui, ¿no? Sí, bueno, veste. La vida está difícil últimamente. La economía del país está difícil. Hoy no se puede tener este manjar de esta mesa. Valtablemente. Uh, los pegamos un re palopada. Cuidado con la señora. Pero si está re indefensa la señora, mira. Poco más y está en coma. Regáter. Bueno. No, acabo de ver Regáter. ¿Qué acabo de decir, boludo? No, amigo. Esta tía se enfrenta. Esta tía se enfrenta. Jajaja. 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 Lindo equipo de música, la verdad. Bien. Ok, munición. Bien. Me saltaba algo más. Una hierba. Bueno. El eje dice que cuido con la vieja. Ok. Ferretería. Sierra. Cuerda. Culler de perro. Ah. Bastante caritas las cosas, eh. ¿Cómo fue esto? Amigo. ¿Vos sabés lo que cuesta tener un ferne acá? Te imaginas que haya un ferne en la heladera, amigo. Sería clave. Eh, amigo. Te imaginas que... Ese. El que está acá abajo, eh. Este. Si es un fernecito. ¿Sabés qué? Estaría bueno. Vamos a ver otra hierba. Bueno. Ya fue. Lo dejamos por acá, vieja, eh. No te muevas, eh. Ya veo que se mueve la vieja, boludo. Bueno. ¿Qué es esto? Me parece frágil. Igual lo puedo romper. Ok. Eh. Con el hacha. No tenemos el hacha, amigo. ¿Qué onda? No me la comentes. Uh, amigo no. Lo sacaron todo. Estamos en la B, amigo. Estamos en la B. Estamos en la B. Estamos en la B de jugar. Bueno. Ya fue. Lo amo. Supongo que no los tienes que ver, ¿no? ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? Eh. La verdad que sí. La verdad que sí. Tenía pensado irme sin terminar la cena. No te había mentido. Ahí está sellado con cinta. Pero no. ¿Lo podés cortar, para ver que tenía la lata? Eh. No sé cómo sería esto. Espero que no me encuentre. Ya fue, salimos con los dos huevos. Cuidado. Ya sabes lo que dicen. Una familia es para siempre. Sí, sí, sí. Chupame los dos huevos. Ay, la concha de todo. Eh, estaba re picado el chabonete. Qué chito, la concha de tu hermana. Sí, sí, sí. Acá cerró el orto. No, creo que me re vio. Estaba re la vea, amigo. 350, el más chiquito le pasaba al French. No puedes esconderte de él. Amigo, no, me caí en todo. Amigo, ya entré como en calor, bro. Mi cuerpo está acá como en calor. Amigo, re picado el viejo. Rompía la pared. Estaba re sacado. Rompía la pared. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. Cerdito tu abuela, amigo. ¿Qué me la llevas a la concha de tu hermana? La estilteada. ¿A mí me vamos a ver qué es esto? La verdad es que no les da información. ¿Ajo? ¿Y esto? Sí, va. ¿A dónde te crees que vas, hijo? A ningún lado. Ahí estás. Sí, acá estoy pero tranqui que yo me voy a... Ahí estás. Jejeje. ¿Cómo te lo llevas? Maldita sea. Malditos. ¿Cómo voy a arreglar esto? Bueno, la nieve de rey. Ojo. Buena llave. Perfecta. Lo que quieras. Uy, con esa llave creo que puedo abrir esta. ¿Qué mierda es esta? Ok. Una foto. Linda la foto. ¿Esto qué es? ¿Con esta llave podemos abrir esto? No, no, no. Se roda. No, no, no. Uy, amigo. Bici y fachera, eh. La verdad. Está carado. Empezó a volver. Por la banca. Van, van. Van, van. Fuera de jugar. Vamos, va. Voy a aplastarte como a un gusano. Jejeje. Espero que Marguerite no me haya oído. Decime, por favor, que podemos abrir esto. No puedo usarlo aquí. ¿Cómo que no? ¿Y este? Ahí está la podemos abrir. ¿Este? No, pero... Acá, ¿esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué garaje? Es un cartel, pa. Amigo, es una cinta. ¿Cómo no lo puedo quitar con las manos? Ah, pero no. Pero creo que ahí no. No, ¿cómo va a ser ahí? ¿Con una llave? ¿Lo abro? ¿Sabes qué? Voy a encontrarte, ¿verdad? ¿Y cuando lo hagas? Jejeje. Oh, estaba tan preocupado. No, no, no. La concha de tomar. El viejo choto salió acá. Nadie te quiere. Ah, rompió la mesa. Ful picado, el viejo. No te preocupes. Sigo aquí. Bueno, bueno, van. Que un cachito, eh. ¿Qué tenés? Ay, estoy cagadazo de mierda. El viejo creo que no es el momento para traerme un café. No te vayas. Ah, bueno. Quiero beber a lo mío, por favor. ¿Y esto qué es? Nada. Bueno, el viejo sigue ahí. Está re sacado el viejo. ¡Cóntate! Me respeto, amigo. Soy tu hijo. Sal, sal. De donde quiera que estés. Ay, le voy a pegar una trumpada al viejo este de mierda. La estilteada. ¿Para acá? Ahí va. Ahí va. Tenía razón el pibe, eh. Ay, que caete, pelotudo. N, B. Los agachamos. ¿Cómo que podés salir, amigo? Returbio eso. Medio turbina, no te voy a mentir, pa. Uy, está arriba Insta, eh. Ojo. Motor, ¿no? Ah, veo acá. Una monedita. Una monedita, una cigüeña. Y acá, la moneda, pa. ¿Qué me trajo? A ver. Yo lo escucho. Si salgo de acá, no pasa nada, ¿no? ¿No puede saltar el choneste, amigo? ¿Guardamos partida? Sí, guardamos partida, padre. Dije que era hija acá. Sí, me di cuenta ahora. Ok, se ha añadido nuevos objetos. Caja de provisiones. ¿La puedo mover así? ¿Cómo mierda es esto? Ah. Ah, con la R movemos. Y el pleto de la R no se mueve, boludo. Me estás cargando. Ah, y con eso era entonces. Bueno, acá metemos todo lo que... Lo que... Ya fue, metemos todo, ¿no? Amigo, mirá. Soy un flacucho insta. ¿Esto qué? Ok. Otro mapa, bien. Antes teníamos un mapa, ahora tenemos otro. O sea, vamos a abrirlo igual. Lavandería, cocina, comedor, sala de estar. Despensa, salón principal y garaje. Acá estaba la puerta esta que estaba bloqueada. Ok, los que salen a la granja es las que están bloqueadas. De ahí que hay como un coso, una llave. Uy, que toqué. Sala de recreo, cuarto de la abuela. Y el cuarto de la abuela era mía. El baño, cuarto de los niños. Cuarto del abuelo. ¿Qué es esto? Ok. No, 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 van acá, van acá. Ok, no hay señal. Normal, ¿no? Le dejo cortar toda la... Bueno, nos vamos acá. NB. Nos vamos. Bueno. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh. Y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Gracias a toda la gente que está aguantando. Somos cinco personas, macho. Gracias por el aguante, si nos quiere. Estamos jugando aquí un ratito. Vamos a estar un buen rato jugando acá. Así que... Quiero entrar algo para comer. Viola. Nosotros jugamos. Con los pibes. Bueno. Eh... Ok. Tendremos que buscar una llave para entrar al cuarto de la abuela, supongo yo, ¿no? Ahí va. Ok. Medicina, bien. Se verá estando el viejo acá, no creo, ¿no? ¿Esto qué es? Dime, ¿qué mierda es esa? ¿Qué es esto? Fluido químico. What the fuck? Bueno. Eh... Ojo, ¿y esto qué es? Una bota. Bueno. Draws. No hay nada. Claro, pero igual si los metemos acá salimos del mismo lugar de antes. Ok. Esto no tiene nada. Ayer tampoco. What? ¿Qué onda mío? ¿Se ahorró trago? ¿Ustedes lo han trabado, gente? ¿O no? Bueno, tenemos que ir al salón principal igual. Pero si cambia el coso. El cuarto principal es este. ¿Y dónde estamos nosotros? Se trago un poco. ¿Posta? ¿Quieren que reinicie? O sea, no reinicie el directo, sino el juego. Pues yo también lo veo trabado igual. Un toque igual. Eso es algo raro, boludo. Reinicio para que no se vea trabado, si quieren. Ah, qué magólico. Está acá una cosa. Bueno, escuchame. Eh, vamos acá. Guardamos. Guardamos, sí. Guardamos. Por favor no apague tu PC30. No, apago. Ah, solo fue un rato, amigo. Bueno, entonces seguimos. No, pero ahí hay como tirones. Acá, voy a reiniciar, voy a reiniciar. Quiero salir del juego. Lo de lo principal. A ver si no va a superar. Sí, igual se aguarda, así que tranquilo. No, yo no lo veo trabado. Bueno, sí, yo lo veo con tirones. Acá que reiniciamos igual. ¿Cómo me arrasa lo de acá? ¿Continuar? No, no, me quiero salir, pa. Me quiero salir a la concha de tu hermana. No, 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 no. Revisar tarea. Ahí va. Bien. Banque, gente. Banque, banque, banque. Bueno, está todo bien entonces. Uh, sí tengo libre. Ah, capaz que se traga por el espacio que tengo en el disco. Tengo muy poco espacio. Capaz que se traga por eso. No sé, muy bien. Tengo que... Tengo que ver a muchas cosas. Yo me a mi viejo me trajo... ¿Qué me trajo mi viejo? ¿Qué guata rojo? A mí me trajo... Me trajo... Me trajo... Me trajo Kassan Krem. Pica, abrio. No, se pasó Kassan Krem, boludo. ¿Qué? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? Yo me trajo... No, pero, bueno. Él está listo. Yo me trajo... Y yo me trajo... Amigo Full picado Comenzar Ah, mirá si bajaba Pero ahí abajo Decía Cargar Esta Ahora vamos acá No, esta La 4 Ahí estaba Por que agarrar una Que era el comienzo Me fijé por la hora igual Ahí va Bueno ¿Dónde nos quedamos? Acá Bueno, bajamos acá, ¿no? Ah no, pero para acá ya vinimos Sí, boludo Bueno, y ya vinimos Bueno Eh ¿Qué sé yo, boludo? Al correte Eh, oiga Abra Eh, oiga Abra ¿Cuál está el pal? Eh ¿Quién sos? Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? No, no Yo no No Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? Espámelo vos, sácame acá Le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Sí, 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 bueno Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Vale Este pirotudo Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Policia de mierda Nos vemos en el garaje Allí hablamos Eh, espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Miren Oficial Ayudante Vale Ayudante Vale ¿Quiere ver mi esquela En los periódicos? ¿O quiere ser el héroe Que me salvó la vida? Picado ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo Buena forma, amigo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya Ahora es ¿Qué me ha mandado la concha? Esto lo van a ver ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Le faqueo todo, Gil ¿Eh? Mirá que yo acá en el barrio Con los pibes Los pibes Los pibes acá Practicamos con la faque a nosotros ¿Eh? El que muere primero Pierdo Ujú Bueno, los vamos Tenemos que salir de aquí Antes Tienes que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtenlo ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No arreglarme! ¿No me la comentes? Yo no me dejó de arreglar el arma. No, estamos en la vea, amigo. ¿Qué onda, Rey? No, arreglar el arma nada más. Ahí está. Bueno, ¿qué tenés? ¿Vida de...? ¿Qué era el topul que lo tuvo vos? ¡Cabón, cabón, cabón! ¡Cabale! ¡Cabale! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡No corre nada! ¡La coluna esta! ¡Ay, la bolsa de puntería del Jesucristo! ¡No rompá el auto! No, no para nada, la verdad. ¡No rompá el auto que vale caro! ¡Los vamos, eh! ¡Se vio de nuevo! ¡Rarado, eh! ¡Dale, conducí! ¡Cuidado! ¡Si queríamos el auto que salió a coste, chon! ¡Eh, eh, bancá viejo! ¡Bancá todo! ¡Hill! ¿Crees que puedes dañarme? ¡No! ¡No, no! ¡Ah! Los cubrimos con esto, vean! ¡Si queríamos el auto que salió a coste! ¡Eh, bancá me hizo la táctica de la serpiente! ¿Este culo seguro para allá vino para acá? Bueno, ¿qué estáis dando el kill? ¿Vamos a estar dando vueltas? ¿Vamos a estar acá hasta el tiempo? ¿Qué onda viejo? ¿Estás bien? Bueno, nos quedamos acá hasta que se maree, ¿no? Con el auto no, viejo, con el auto no... ¿Vamos a dar una vuelta? ¡Vamos! ¡Ea, derrapa bien el autito, eh! ¡Puesa! ¡Ole! Uy, me la repuse Derrapa bien el autito, eh Derrapa viola, eh Derrapa bien el autito A ver, me puedo creer Siento, no me puedo tomar estos juegos en serio yo A ver, me puedo creer, bro Eh, tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería Inténtelo ¡Eh, sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Voy a mataros a todos! ¡Voy a mataros a todos! ¡Voy a mataros a todos! ¿Pero qué onda? ¿Cómo va a ser marcado? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Hijo! ¡NMB, gordo de atarito! ¿Es ese picante la concha de tu hermana, eh? ¿Eh? 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 La puta que te lo remí, parió ¿Qué tira? Acá, ¿y cómo lo bajamos? Ya está, ya está, eh ¡Mierda! Bueno, bueno, acá, acá, acá Me agarré que nunca, pero... Todo va no conduciendo viajando ¡No! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡No! ¡No! ¡Oh sí! ¡Vamos a dar un paseo! No, 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 no! ¡No, viejo! ¡No, viejo! O mío me agaché O se agacha solo ¿Se murió todavía el muerto este, boludo? ¿Entendé? Muerto, murió Amigo, buenísimo Si van cae el arma me cae abajo. Si van cae, van cae, van cae. Che amigo el viejo este es un forro de mierda, boludo. Mira lo que has hecho, hijo de perro. No, bueno. Pobre mas amigo, dale. Vuelta motocicleta. Ya, motocicleta le di aca. Amigo le hiciste dos. Si, mal, viste? Dale rey, no podes subir la concha de tu hermana? No, le re costo subir, boludo. Tu chaval, estas a punto de ver algo maravilloso. Dispara que, para que, para que, para que cae. Acá, caso de muerdo. Seguí ahí parando rey. Acá, lo subimos. Che amigo, el viejo este. Ok. Correte. Tiralo, tiralo. No, tiraselo al rey, viejo. El rey, viejo. Nos vamos curado, nos vamos curado. Yo creo que después aparece la vieja. Ahí va. Andamos picados. Ok. Bueno. Nos vamos. Matamos. Matamos al viejo. El policista de mierda, la boluda. No, nos ayudó un shot. Que paja. Che, ¿podemos ir para arriba? Se ve que no. Se ve que no. Bueno. Bueno. Y ahora, gente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué primero tengo que hacer? Amigo, el viejo tiene la vida, que increíble. Mal, boludo. Está riche todo, el viejo. Ya, amigo. Es una paja. Transmitir con ocho. Llegué a ram, boludo. Se me traba todo el juego, boludo. Qué paja. Me pegó terrible tiranazo. Bueno. ¿Esto lo podemos abrir al final? No, bueno. Joder. Acá hay un botón. No se puede. Ahí va a bancar. Creo que le van a tener que bajar un poco los gráficos. Pero tengo todo en épico. Todo en épico ese retrato. Ah, bueno. La escalera de textura. Vamos a poner todo en media. Ah, no me deja. ¿Cale de la sombra? Muy baja. Qué tanto. Ahí va. Bien. Uff, se ve horrible, boludo. Qué onda. Bueno, pero va bien. Es una paja transmitir con ocho giga de ram, boludo. Gente no transmita con ocho giga de ram, como yo. Compre seis y seis. Yo soy un virgen que compré ocho. Y bueno. Y bueno. Soy un virgen. Qué mierda tengo que hacer, ¿no? Ay, si pasamos por acá, ¿no? Comiso. Después guardamos la partida. Che, tendremos que guardar todas en la misma, ¿no? O no. Acá yo guardé cosas. Acá guardé todo. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Esto lo quiero. Esto es la caja de provisiones. No sé qué mierda es, pero bueno. Vamos a ir. Con el tap tenemos esto, bien. Uh, tenemos cero. Ah. ¿Cómo hacemos? Lo van acá cómodo. ¿Cómo hacemos? Ahí va. Ahí va. Mira, si yo soy un profesional en este juego, amigo. Le amo. Bueno. Igual, le bajamos un poco el gráfico, pero... Se ve bien, ¿no? Bajamos un poco el gráfico, tampoco está. O sea, tipo, la escalera, la textura y toda esa hueá, sí, están tan alta. Me veo el viejo, boludo. Una cara de... Yo creo que tendríamos que volver al mismo lugar de antes, ¿no? O tendríamos que salir afuera. Yo creo que tenemos que salir afuera. O intentar de subir a algún lugar. Porque tiene que haber una escalera, ¿no? Un segundo piso. Un segundo piso. Acá hay... Acá hay como una escalera, pero está repartida, boludo. ¿Cómo mierda podemos llegar allá arriba? ¿No podemos saltar? No. ¿Qué? No. Sí, yo también lo sentí. Sí, era el perro. Sí, era el perro. No. No, espérate, ya. Mi viejo también tiene un miedad. Wauw. Porque no es el Tariojo, no? Está bien. Ah, mira. Sí está bien. Tanto viejo, vanda. A mí nos salteamos algo, boludo, eh. Cara fea este viejo, eh. Al suyo de nuevo, papá. Gracias, gente, por los likes. Agradece corazón, eh. Agradece corazón, vamos a mantenerlo con todo el canal. Pero por acá veníamos, por donde estábamos antes. Yo no sé qué paja este juego, boludo. Nada de... Ninguna seña, nada. Tenés que hacerlo todo vos solos. Fijame acá qué mierda hacemos ahora, boludo. Supongo que tiene que haber algo, ¿no? Esto ya lo vimos. No. No. No pueden morir los cajones, no. Esta no. Ya la vemos. No sé. Yo no lo vimos. Ojo. No. Estamos en un problema y la verdad, antes de mentir. En la heladera no hay nada, no hay un fernet, no hay un choto, heladera de mierda. Amigos, si no hay fernet en una heladera es porque no es heladera. O sea, estamos todos... Concordamos en eso, ¿no? ¿Venja? Ya. Y acá, tampoco. Estamos en la montaña, amigo. Si bajamos acá... O sea, yo sé que acá lo llegué al mismo lugar de antes, pero bueno, vamos a ver qué sé. ¿Pero cómo romper esto? Y acá esto lo podemos romper? Tampoco. Vale, no se puede hacer nada eh. ¿El flaco puedo subir? ¿Para de bajar el techo o no? Me ayuda gente. Tengo como un boludo acá dando vueltas. Tiene que haber alguna manera, fuera de joda, de subir allá arriba. O sea, si o si es por allá arriba. A mi no me rompan los bodos. Pero como mierda hago para llegar allá arriba. No, no sale el termobólico este, boludo. Con esto se cubre. Son tarados. Y por acá. ¿Qué es esto? Más cura. El auto. El viejo. Bien viejo, todavía no te moviste eh. El fluido químico. Con esto podemos hacer más cura incluso. Hacemos cura ahora, no? No, acá. ¿Con esto? ¿Era con esto? ¿O no? Ahí va. Ahí va, qué muy agólico. Ojalá el tocar dos veces, ¿cierto? Che, perdoname, pero voy a tener que ver algún video. No estaría entendiendo el jueguito. No. 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 No te puedo creer que yo pienso que es esto. Es lo que pienso que es, amigo. O sea, llega a ser lo que pienso que es, amigo. Y este juego es muy clave, boludo. Tienes que examinar todo, 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 todo. Y eso está muy, muy clave, amigo. Muy, muy clave. Amigo. Amigo, muy neci. Sí, bebé. Sí, bebé. Sí, bebé. Perfecto. Bueno, era. Ok. Sí. Bueno. ¿Celular? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento. Está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes salte a la casa. Vale. Te llamaré. Gracias mío, salí de ese corazón. Bueno, supongo que tenemos que conseguir... Toda esta estatua para abrir la puerta, ¿no? Para salir afuera. No me digas. Uhhh. Amigo, listo. Ahora estamos re chetados. ¿Listo? Ah, claro. Pero se cierra. No me la conté. La baja, amigo, eh. Ahí, si le dejamos la pistolita. No cierro. No me la conté. No, pero dale. No cierro la puerta. Tiene que agarrar de alguna manera. Uy, casi, casi, casi. Amigo, yo no me voy de acá. Perdón, lo chaval es como esto. No hay chance. No hay chance. Jajaja. Era todo ratón el chaval. Se le hubiera llevado toda la costa. Bueno, yo fui al campo. Era el re rato era el loquita. Ojo. Hay una foto de una chica. De una nenita. No, mira está la abuela ahí, no me la contés. La abuela tiene pinta de estar más viva que yo en este momento, la verdad, no tengo mentira. Ojo, que rezo de acá. Y bueno, la gente viene, se va, todo el tiempo. Hay que se quede para siempre, ojalá mío, si no tengo 8 millones de viewers. ¿Esto qué? ¿Polvora decía eso? Sí, polvora. ¿Esto qué es? Ah, no, se cierra la puerta, imbécil. Ojo, moneda antigua. Bien. Ya lo estamos quedando sin espacio. Péndulo. Ok, ¿esto se puede poner ahí? El péndulo. No, no lo puedo usar ahí. Concha de normal. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Qué gusta de acá? Ah, sí. Bueno. Living room. ¿Qué tengo que hacer, amigo? Te voy a tapar el aguila. Posible. Una pintura que llamaba, casada, de las siebras. Es un perro, mirando hacia arriba. ¿Qué? No, amigo. Mirá. Mirá la silueta, bolvue. Qué chota, amigo. Mirá acá. Mirá acá, amigo. Mirá cosas. Juego ahora así. Voy a bajarle el alto. Bueno, mejoró Bueno, supongo yo que vamos a tener que ir con la vieja Abuelita, ¿cómo está abuelita? ¿Cómo está la abuela? Ojo ¿Qué es esto? A lo mejor es el hobby de qué? Ah, el padre Y normal, si lo taclean en 48 monos, no le pasa nada al viejo ese Está re chateado Uy, ya salimos afuera, estamos picados, mira Full picado ¿Vamos a pasar por acá? Uy, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí, bebé? Saca, jale Ok, moneda antigua, bien ¿Se escucha eso? ¿Escuchan eso, boludo? Supongo que sí Si lo escucho yo, lo tiene que escuchar usted ¿Puedo lograr bien? Ok, bien Ok, ya tenemos una cabeza Amigo, tienen que registrar todo Todo, todo Porque una persona normal viene y dice Ah, mira un libro Lo da vuelta y ya está No Hay que quedarlo vuelta, examinarlo Abrirle todo Arrancarle las hojas Si es posible ¿Está polo ahora? Ok, una cinta Ok, una cinta Pero ¿cómo tenemos tanto espacio? Ah, claro Y ahora, ¿dónde podemos poner esta cinta? ¿Qué es lo que se nos hace? What the fuck ¿Qué pasa el director? ¿Están fuera de conexión? ¿Qué pasa si el camión se cayó? Se cayó YouTube, no lo puedo creer A ver, ¿cómo han sido en YouTube? Ahí va A ver Ok, ahora sí abre Ok, se bubeó nada más Ok, ahí está, ahí está Se había bugeado Ahí va Bueno, volvimos Perdón gente, pero se había bugeado No sé qué cosa Del directo Ah, mira acá está la escalera, ahí estaba rota Eh, bueno Aquí vamos a un baño Estoy munición de pistola, ya me sirve Manea, manea Vendré haciendo el baño Ok Ok Eh, vamos a venir por acá Ok, la hierba Para hacer la medicina Ah, acá podemos ver el disco, ¿no? No Si encuentras esto Sé Sé que no puedo esperar mucho No te has lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar que vuelva a cogerme No, no, no No, no Mira esto es re duro No, no, mira esto es re duro No, no, pero Ya, ya acá, ahorita No Por aquí, mamá ¿Cómo que mamá, no? No estoy acá Estamos en la B Estamos en la B Gente Poco se apagó todo Pero... Estoy harta de romperme la cabeza No A ver También tengo una suerte Yo de que fui el justo lugar Amigo donde salió la señora Dejate de joder, bol Re mala leche Pulsa la X para girarte rápidamente Ok, eso me sirve Me busco en escondito para Enfrentarte a ella Para no enfrentarte Ok, ok Eh... Pero igual si o si tenemos que ir por acá Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué? ¿Por qué me haces pasar por eso? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Si no la miro no está, si no la miro no está, si no la miro no está, si no la miro no está Si no la miro no está, si no la miro no está, ya Acá se evadimos a la vieja, amigo, estamos picados Ok, bueno No, amigo, está la vieja ahí Fofo Mirá que la vieja viene acá, le da la vuelta y saca la basura Al rey en el hecho, po Sé lo que tú hizo, estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? No tengo nada, boludo Amigo, ¿cuántas veces revisás el lugar de la vieja? No, no, no vengas aquí No, vieja, por favor, andate ¡No! Vamos a ver Si 52 Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Chame, está re mal la deja Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Ok Ay, Dios No hay forma, amigo Eso no se parece una araña ni a pal Ok Debrador o de renoso Ok, no podemos pasar por ahí Vamos por acá, entonces Tampoco, bueno Entonces, a ver, lo tiene que haber acá O sea, si o si tenemos que hacer esto Pero esto, amigo ¿Cómo mierda? O sea, no hay chance No tiene forma O sea, no tiene forma, amigo Para mí tenemos que venir por acá Y vale ¿Esto qué es? No, no me sirve de nada Eh, ayuda a la gente No me la conté Que sigues O sea, no hay chance, boludo O sea, no hay No, no entiendo Lo que sea, no hay ¿Alguien? Eh... ¿Vos tenemos nada que ver acá? ¿No hay nada? Eh... O sea, nada más me deja tocar esto. Pero esto, amigo, no tiene forma de araña ni a palo. O sea, no hay chance, no tiene forma. Voy a tener que ver otro video más. ¿La gente es pronto? ¿No? Ah, ¿qué es que te está viendo? Ah, ¿qué es que te está viendo? Pero... Amigo, es muy complicado lo que piensan. Tipo, el pause, amigo. No, así no hay chance. Es así. Ahí va. Ahí va. Lo mismo era con el águila, boludo. O sea, sí, hay forma. Ay, yo soy medio taradito. Hay manera obvia, amigo, de que de alguna manera te iba... Tienes que hacer eso porque si no, no tienes sentido fuego, boludo. Gracias, Vegetta, amigo. Te quiero. Ok, bueno, pasamos del lugar. Ahora estamos acá. Otra vez la vieja está en... ¡Tú, tú! ¡Todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo! ¡Todo lo que te pedimos es que no lo ves! Está loca, está loca, amigo, eh. Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención. ¿Crees que la pequeña Eri va a tolerar tus tonterías para siempre, zorra? ¡No! Está loca la vieja... Está loca al ñasi. ¡Soy harta de jugar contigo! ¡¿Me oyes?! ¡¿Me oyes?! ¡¿Me oyes?! ¡No! ¡Mamigo, me voy a levantar! ¿Otra vez? Yo creo que me tengo que ir, ¿no? ¿Cómo que no hay salida? WTF ¿A dónde crees que vas? Amigo Me cagué todo O sea, no me cagué todo Por favor, ayúden ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Amigo No, eso va a ser la miniatura del directo Amigo Amigo, eso va a ser la miniatura del directo Amigo, no es No, parar Si, nada, si, si No, pero no quiero volver No, quiero volver Ahí soy enterado Acá Bueno, bien Bueno Eh... Eh... no Bueno Vamos a poner esta cabeza La abuela ahí, está ahí de nuevo la abuela Pulpizada la abuela Eh... vamos a dejar la cabeza esta acá Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, nos faltan tres cabezas Va, dos cabezas más ¿Se puede abrir acá esta? No No, no la puedo forzar Ah, pero es cierto, claro, la puedo forzar Esto ya lo leí Acá, esto Esto, 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 esto Esto No No, pero acá Esto no tiene forma de aire, amigo O sea, no hay chance No, esto, esto no tiene forma de aire No, no, a mí no Esto no tiene forma de aire, esa no Eso sí no tiene forma Acá no hay nada ¿Qué es esto? Ok, fluido No hay nada No hay nada No hay nada Ah, sí, de verdad Tengo mucho inventario Bueno Esta la podré No, no la puedo forzar tampoco A ver Acá ya entré Bueno, salimos ahora de nuevo A ver, ¿qué dice? Me dijo algo de una escopeta, amigo Pero A esto ya lo leí No hay nada Ok, ¿qué es eso? Esto es todo de madera, nunca voy a hacer esto, ahora no las puedo juntar. No, 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 no. ¿Esto no se olvida de algo? No, otra vez sí. Cae todo. Un forro boludo otra vez. Que estás jodido. Corre, 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 corre. No me voy a acometir. Está de Ness. Soy un anciano, hijo. ¿No puedes con un anciano? Sí, un anciano que... Este forro boludo. Acá, ahí está. A ver, esto sí puede tener pieza de aire, ¿no? Con él. Para mí que nada. O sea, a ver. Ah, no sigue, ¿eh? Verá, ahí sí tiene. Acabo pero... Tengo que como que girarla de alguna manera. Uff, muy complicado esto. Acá no, porque esto vendría siendo así. Bien, pero ¿cómo lo doy vuelta, amigo? Tipo no lo puedo rotar. Acá no, no, acá, acá, acá. Este es así, bien. Tengo que pegarla así. Pero inclinada. Ah, no, pero lo tengo que pagar allá. Oh, full... Full tosco esto. No, bueno. A mí me está dando mucha bronca esto, eh. Voy a ir al revés. Voy a ir al revés. Te amo. Ahí, dale, amigo, por favor. No se puede inclinar de otra manera, amigo. No se puede inclinar de otra manera, amigo. Es joda, ¿no? No, bueno, si esto está... ...hecho para trollear, boludo. Este tiene que tener... ...controles. Tiene que tener los controles invertidos, esto también, no hay chance. Ay, icono de teléfono... ...interfaz... ...sincronización vertical... ...escalada de resolución, ¿qué es esto? Ah, acá vale, ya se ha hecho. Bueno, esto está muy difícil. Uh, ya llevamos dos horas. Bueno, yo creo que termino esto... ...de alguna manera, y... ...terminamos el directo por acá, porque ya, amigo, dos horas... ...una banda de tiempo. Ahí va. Acá, sapete de mierda. La raíz. Si venís. A la primera puerta. Me amo. ¿Quién construyó esto? Quiere que... ...corte el directo rápido, la verdad, eh. Boa, que me estoy remeando Insta. Bueno, banca. Amigo, me voy a amear... ...vengo y paso por este pasillo, eh. Pero bueno, pase nada. Me voy a poner pausa. Yo vengo, gente. Me voy a poner... ...tengo y paso. Eh, vamos, te pABLuke. No, una noche Gracias. Gracias. Uh, amigo, bolí. Bueno, eh... Bueno, vamos a pasar por acá. Pulpicado. Pero 28.000 años lo hicimos. Ok. Ya veo en qué parte estamos. Ok. Si vamos por la izquierda salón principal de nuevo. No tiene que haber algo. Bueno, esta heladera por lo menos está un poquito más limpia. Ok. Municiones. Bien, perfecto. Eh... ¿Qué más...? Ok. Más munición. Abajo de la patita del ciervo este. Bueno. Vamos por acá. Vamos por acá. Ok. Ok. Buenas tardes. Ok. Ok. No tengo llave. Está abajo. Ok. Ok. Ciebre de un niño WTF esa foto mía Pueden ser las víctimas Ah, banquen gente, banquen Porque si yo hago así, hago así Uh, claro, está a 65 grados Está re picada la No, claro, no puse Como puse esto La sincronización vertical A ver si Ahora Ahora tendré que bajar un poco los grados Ah si, ahí bajó, ahí bajó Ahí bajó Ok Eh Raro esto la verdad WTF amigo ¿Qué? Carajos ¿Qué? WTF WTF La comente que Me voy a tener que enfrentar contra Estos chavales Ok, esto no se puede romper Perfecto Yo no tengo más balas Ah, estoy apretando, estaba apretando la imbécil Ahí que sé ¿Puedo venir por acá? No, ahora puedo forzar la concha del olor Voy a una escalera Vamos a ir primero por esta puerta Ah, creo que acá ya tuvimos, ¿no? Creo que sí, eh Sí, sí, sí Sí, 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 sí Acá ya tuvimos Bueno, vamos a dejar todo esto No, esto no sé si dejarlo Vamos a dejar... Bueno, este hecho de fuego lo dejamos Este también lo dejamos Esto también, ahora sirve Y nada más Y la pólvora La pólvora sí me sirve ¿Qué es esta? Ese cerdo me está buscando Pero acá abajo No es tu oportunidad Para escapar Para seguir Y encontrar El... 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 El cerco de arro Ok, tengo que ir una... Tengo que ir abajo Voy a cerrar la partida del paso Sí Bien Sí, estoy jugando a Resident Sí, estoy jugando a Resident Ehm... Seleccionista que quiere usar Ah, me la puedo forzar Ah, me la puedo forzar Ok, entramos como en un pasillo con... Cosas rabas en la pared Sustancias... No identificadas La verdad, no te voy a mentir Oye, bancada la concha de tu hermana No, 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 bancada, 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 bancada Tranquilito rey, eh Amigo... Cago todo Uy 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 va, monta, monta. Tiene mas vida que el pitti, boludo, este chaval. Tiene una banda de vida estos amigas, están re cheateados, amigas. Están full cheats. Me parecía raro, boludo, porque... Está cerrado... A ver, a otro lado... Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo... Cogió... Tenemos que abrir creo que uno de estos... Está cerrado... Acá no hay nada... Acá tampoco hay nada... Acá tampoco... Acá tampoco... Acá tampoco... No hay nada... No hay nada... Un cuerpo así de chill, viste... Ah, mirá acá están los cuer... Acá están los nombres de los chabones... Está cerrado... No me la mentes... Por acá vinimos, no? Sí, por acá vinimos... Sí, por acá vinimos... Está cerrado... Por otro lado... No hay nada... Me voy a curar... Porque si no... No puedo me cagar matando... Eh, bueno, acá ya entramos... No hay nada, no? Ok... Eh... Tocca venir por acá... Creo que está abierto esto... Bien... Ok, destruido... No, no, no... Elia acaba la escucha de esta hermana elegante, boludo. He venido por aqui y te esclavo trompado. Si te mueves una banda tambien, boludo. Es imposible pegarte a Rey. Si te mueves asi no te puedo pegar. Estás un poquito mas quieto. Bueno. Lo ha sido incomplicado la verdad, te voy a mentir. Vamos a ir a la contra de Dios. No me la monté, no me por aca. Mejor abrime la puerta. Ah, bueno, hola. Ah, no se llenó. Permiso. Chapo. Ya amigo, son 4.000 y yo tengo... Tengo menos de 5 balas. Que mierda hago. Uh, ese se cayó. Se hizo pinga. Que hago, le disparo. No me conviene amigo. No tengo balas. Ah, yo tambien. A ver, no tengo balas y entre que no tengo balas, yo le erro. No, no disparo amigo. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Insta. Che, capo. Me puedo dar a balas? Me puedo dar a balas. Chegando sin balas. No tengo aquí. Tiene que haber balas acá. A mi no... ¿Hola? ¿Balas? Hello? No hay más balas. No habré dejado balas acá yo no. No. F. Y si no los cagamos acá. Se fue. ¿Por acá no puedo ir? Ok, el mapa. Bien, perfecto. Fui inmunición, boludo. Que mierda es esta? Ah, aquí hay una llave. WTF? Tampoco puedo agarrar esto. Ah, acá voy a hacer... Bien. Ahora voy a hacer esto. Con esto. Bien, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí los vamos atendiendo y pa. Fuese misteriosa. Ok. Nada más, ¿no? ¿Y esto? El fluido químico. Bien, esto también para hacer curas. Los honda hay curas. Eso sí. Ah, qué onda la cuncha de tu hermana. ¿Está bien pa? No. Sigue entre malo y muy malo. No. A ver, es una banda de balas. Le tengo que poner a este chaval en el bloco, que mal Osea, tenia 12 balas y ahora me quedé sin balas Estamos en la vieja, a ver aca puedo abrir esto? Ah bueno, si... Ah bueno, me quedé sin balas No me quedé sin balas Levantamos y a ver Bueno Ah pero por aca ya habíamos pasado, es el principio esto Vamos a pasar por aca Ah pero por aca ya tambien pasamos Perfecto Más balitas Más balas Y por aca, abre esto Ahí va Bien ¿Cuál es la escopeta? ¿Cuál es la escopeta? Ahí de arriba le... No se puede romper, bien Conecta Conecta Mancaja Ah, puedo forzar Mancaja, mmmmm A ver que mierda tenemos que buscar A ver que mierda tenemos que buscar A ver que mierda tenemos que buscar Y eso esta piola Ah no, bueno, se hace la juntada del año No, me hicieron un sanguchito, boludo Bueno gente, creo que lo vamos a dejar por aca Eh... Eh... Ya dos horas y... Dos horas y media casi Eh... Y bueno gente La verdad que Me lo estoy pasando muy bien con este juego Vamos a dejar por aca Mañana... Eh... Creo que voy a prender directo de nuevo mañana Eh... Pa' hoy Porque son las 3 de la madrugada, pa' Las 3 de la madrugada Increible No se como hay gente aguantando Así que bueno gente Muchísimas gracias por ver Les agradezco una banda Todo el apoyo Eh... Después de no prender directo Por... Ya... Creo que una semana o dos semanas Sin prender directo estuve Pero bueno gente Vamos a guardar la partida Si... Y bueno gente Vamos a salir Si... Así que bueno gente Eso Gracias por apoyar El directito Será ese corazón Vamos a salir Que se dijo Si... Así que bueno eso gente Muchísimas gracias a todos Esto lo voy a pasar aca Gracias por los 4 likes gente 22 reproducciones Un espectador Ser ese corazón Y bueno... Eso Es... Es... Es...